mirando tus vídeos me encontré con uno en particular con el que me sentí identificada su nombre es he sido amante por muchos años y aún no deja su esposa si estás con un hombre casado por muchos años y aún no deja su esposa no la va a dejar si no la ha dejado ahora ya no la va a dejar y te voy a decir por qué dice ella me animé a compartirte mi historia porque me encuentro en la misma situación aunque afortunadamente no ha pasado mucho tiempo llevo 14 meses con esta persona y si algo tengo claro es que no quiero perder el tiempo pues ya estuve con otra pareja con la que tengo dos hijas y fueron 13 años de tiempo perdido el tiempo es perdido cuando tú sigues cometiendo los mismos errores pero cuando tú aprendes algo de ese error entonces no es perdido es un tiempo invertido tú eliges si es perdido o si es invertido bueno adicionalmente he salido con otras personas pero nadie me toma en serio son de esas personas que sólo quieren vivir el momento sin compromiso si no te toman en serio es porque tú no te tomas en serio pero eso es otra historia no es la misma historia ahora quiero contarte la situación que actualmente tengo con este hombre lo conocí en el trabajo llegué el año pasado a trabajar en este lugar en una posición en la cual me siento muy cómoda muy feliz pues llevaba años de inestabilidad laboral y no encontraba empleos acordes a la carrera que estudié este hombre empezó siendo mi compañero en la misma área de trabajo teníamos el mismo rol y además teníamos que estar muy unidos trabajando hacíamos buen equipo su personalidad me pareció arrolladora un tipo muy inteligente divertido sencillo culto interesante inicialmente no me involucré mucho con él porque yo sabía que era un hombre casado con dos hijas y ya yo había pasado por esa experiencia y no la quería repetir pues había lo mal que se sentía pero después de un mes de él insistir en salir conmigo finalmente acepté ya en eso empezaron los acercamientos físicos besos y terminé involucrada con este hombre yo le conté mi historia le dije que no quería perder el tiempo una vez más y que si no era su intención iniciar algo en serio conmigo era mejor que se alejara voy voy poco a poco y voy a medida que va pasando la historia porque no quiero esperar hasta el final hay dos cosas aquí la primera fíjense como una persona una mujer ella que escribe independiente económicamente con un buen trabajo con una carrera cayó y sigue cayendo porque es que esto no es solamente una situación que le pasa a la pobrecita que no estudió que es ama de casa que no tiene nada malo ser ama de casa no esto nos puede pasar a todas y lo otro es que yo ya le había contado mi historia a él yo le advertí que no sé qué y nosotros que creemos muchas veces que porque le contamos a ellos nuestra historia y yo ya le dije que yo no quería perder el tiempo y miren que yo le advertí y miren que yo le conté y miren que él ya sabía mi pasado no eso no tiene nada que ver es más yo siempre he creído que hay cosas que se cuentan hay cosas que no se cuentan y una no tiene por qué andar contándole a estos señores es que yo tuve un hombre casado es que yo salí casado es que yo he sufrido mucho en la vida es que ya yo tuve una experiencia sino uno le cuenta a las parejas cosas realmente importantes pero estas cosas no hay por qué contarlas es una opinión solamente bueno seguimos le dije que no quería perder el tiempo una vez más que si no era su intención iniciar algo serio conmigo era mejor que se alejara él me dijo que no quería alejarse que le parecía una persona maravillosa y que lo intentáramos él me decía que su relación con su esposa no estaba bien típico sin embargo en ese momento no quise ahondar en el tema de su familia para no dañar nuestra relación y no pensar en cosas que me hicieran daño no 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 hay que ahondar hay que saber cómo así que no estás bien con tu mujer qué casualidad y porque no te has ido esas cosas sí hay que saberlas por supuesto que sí bueno los primeros tres meses fueron increíbles claro nunca me sentí tan enamorada y no creía que finalmente hubiera encontrado al amor de mi vida no no puede ser el amor de tu vida un señor que está casado está casado tiene unas hijas te dice es que las cosas no están bien en mi casa entonces cómo así que no puedo creer que finalmente encontré el amor de mi vida si es que ya habías pasado por una situación similar ya habías estado con un hombre casado y tampoco te había funcionado creo que es un tema que nosotras tenemos que trabajar y no hacernos estas es que suena muy feo pero estos mentales que nos hacemos muchas veces bueno entonces era muy atento siempre pendiente de mí hacíamos planes juntos incluso en las noches y los fines de semana hablábamos de los planes que haríamos en el futuro todo esto fue posible mientras yo ignoraba a propósito que su esposa existía él decía que iba a buscar un lugar para él que le quedara más cerca al trabajo y que se iba a ir a vivir solo por lo que yo vi en él la intención de separarse yo también estaba buscando independizarme porque vivía con mi mamá después de haberme separado llevaba cuatro años viviendo con mi mamá y sentía la necesidad de tener mis propias cosas y mi espacio porque hay que esperar a que aparezca un señor con todo este montón de bla 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 para independizarnos yo entiendo que después de haberte separado vivieras con tu mamá pero es que pasaron cuatro años y yo digo qué bueno que nos independicemos es que es lo normal lo no digo lo correcto pero lo ideal cierto si uno se separa y tiene la posibilidad de vivir con la mamá porque la mamá le recibe la casa está bien porque eso es como un empujón para recomenzar pero hay momentos en que hay que irse cuatro años eso es como cuando usted tiene una pareja y tiene una fatal relación con esa pareja y hasta que aparece otra persona usted no se va de esa relación es la misma cosa porque tenemos que esperar a que aparezca un señor mentiroso además porque ya van a ver lo que pasó aquí para irnos de casa de la mamá entonces dice ella yo quería mi espacio un día llegamos a hablar de la posibilidad de vivir juntos él decía que no se iba de su casa porque le tenía mucho miedo a la soledad definitivamente y me preguntó si me iría a vivir con él yo le dije que sí muy emocionada además me daba mucha tranquilidad que él se separara pero le aclaré que no podía de inmediato le dije que había que esperar tres meses yo tenía unas deudas pendientes y mi hija menor tenía que terminar su año escolar para podernos ir empezamos a ver apartamentos él eligió el lugar que era más conveniente para él a mí me quedaba lejos del trabajo pero él dijo que me llevaba en su moto yo acepté sin embargo ya está aceptando todo 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 lo de él lo acepta todo 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 inclusive vivir lejos del trabajo pero él le dice yo la llevo en mi moto que estamos perdiendo aquí independencia bueno yo le dije que sí sin embargo él se mostraba como con dudas de dar el paso por lo que le dije que mejor no lo hiciéramos pero él insistía en que no quería perderme que quería seguir adelante recibimos el apartamento y a la semana él le dijo a la esposa que se iría a vivir conmigo ella ya sabía de nosotros porque vio unas fotos en instagram en fin finalmente llegó el día y él se fue para el apartamento que alquilamos en esa fecha yo tenía programado un viaje y lo invité pero él se negó a ir dijo que tenía que ir a visitar a su mamá que vivía en otra ciudad ese fin de semana durante el viaje estuvo todo bien él no fue donde su mamá se quedó para recibir unos muebles que habíamos comprado hablábamos constantemente sin embargo cuando regresé me quedé con él una noche y al otro día me dijo que iba a ir a su casa por unas cosas que por la tarde nos íbamos a encontrar para comprar otras que hacían falta resulta que él me llamó y de manera muy fría me dijo que no que no iba a volver que su lugar estaba con su esposa y con sus hijas que él no era un mal padre y que a él y que él le daba mucho valor a la familia sí 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 se nota porque a él le inculcaron sus padres eso y que además yo sabía que a él no le gustaba estar solo y que yo lo había abandonado en el momento en que él más me necesitaba dijo que yo le había exigido que se fuera de su casa cosa que yo nunca hice después la esposa me contó que mientras yo estuve de viaje él la llevó al apartamento que íbamos a compartir para que ella le diera la aprobación es decir el tipo llevó a la mujer a ese apartamento haciéndole creer que era un apartamento donde él iba a vivir solo en ningún momento le dijo que él se iba a ir a vivir con ella no no es que esto es psicópata total bueno cuando él me dijo esto yo entré en shock no sabía qué hacer mi familia ya lo conocía mi madre sabía que me iba y que yo iba a iniciar una nueva relación y una nueva vida con él además había un contrato de alquiler de ese apartamento finalmente por no quedar mal con mi mamá y porque yo ya tenía mis planes de independizarme decidí hacerme cargo del alquiler además él me dijo que me iría conmigo pero que no podía en ese momento porque su familia estaba pasando por una situación difícil que sus hijas empezaron a sufrir de depresión que una de ellas estaba haciéndose cutting pero que apenas pasara esto y dejar ubicada a su familia en un sitio donde él pudiera estar pendiente de ella se iría conmigo que mareo tendría que esperar unos cinco meses yo le creí seguimos en una relación clandestina pero él ya no me dedicaba el mismo tiempo desde ahí ya no puedo hablar en las noches ni los fines de semana él le hacía creer a su esposa que entre nosotros ya no había nada no se podía ausentar para no hacerle daño a sus hijas yo ya sentía rabia contra él impotencia porque no me daba el mismo trato que antes pero tenía que ser paciente él inicialmente me ayudaba y yo creí en su promesa a los tres meses me fui a vivir con mi hija menor a este lugar a pesar de la lejanía de mi trabajo y de mi familia mi hija mayor se quedó con mi mamá yo les dije después de un tiempo a ellas que habíamos terminado porque él no estaba listo para dar ese paso pero que seguíamos siendo amigos estando allá me enamoré de ese apartamento era muy amplio era muy bonito y pensé que algún día tendría un apartamento propio así para mí me enteré que había unos apartamentos en venta en la misma ciudadela fui a verlo y sin pensarlo hice la negociación para comprarlo cuando llegó el tiempo de que él me había dicho que esperara sus hijas estaban en terapia y su familia estaba viviendo a 20 minutos de mi apartamento me dijo que lo sentía mucho pero que no se podía ir conmigo porque él sentía cosas muy fuertes por la esposa que era muy difícil de creer pero que nos amaba a las dos tomé entonces la decisión de hablar con la esposa le conté todo pero ella dijo que iba a luchar por su matrimonio que él me mentía cuando decía que iba a vivir conmigo porque ellos estaban bien y a raíz de eso él dejó de ayudarme económicamente sin embargo a pesar de lo que dijo su esposa ellos empezaron a estar mal desde entonces es un vaivén unos días se aman otros días pelean lo sé porque él me cuenta o porque yo también veo sus conversaciones varias veces ella le ha pedido el divorcio una vez que nos fuimos de viaje juntos pero después de esto fueron a terapia de pareja otra vez en la que discutieron porque yo le dije que a ella que seguíamos juntos esa vez él se desapareció una noche entera dejó una nota queriendo decir que se iba a quitar la vida con lo que nos preocupó y obtuvo la atención de las dos otra vez ay dios mío él estaba conmigo el día que el padre de la señora falleció de hecho por estar ella indagando se enteró por mí de la muerte de su papá yo no sabía que ella no estaba enterada en otra fue otra vez para mi apartamento con todas sus cosas pero duró tres días me terminó y se fue de nuevo con ella la siguiente fue porque yo le conté a ella que él me hizo una escena de celos pues yo le dije a él que había empezado a salir con alguien y él me hizo una escena tremenda luego buscó al tipo lo insultó le dijo que no se metiera con su mujer yo también le pedí a esa persona que nos alejáramos con la esperanza de que esta vez si iba a estar con este hombre quien me pidió que fuera oficialmente su novia su esposa supo esto y se iba a ir de la casa pero finalmente no se fue otra vez ella se dio cuenta bueno yo voy a adelantar porque es que ya esto es demasiado en fin últimamente él me dice que su esposa está pasando por una situación grave de salud y que no sabe qué puede pasar con su esposa pero como él sabe que hablamos me dice que no le toque ese tema porque para ella eso es algo muy íntimo además es que la historia está larga y no me importa pero 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 yo prendo luces aquí madre mía me agarró una tormenta espérenme por favor que tengo que entrar algo que tengo ahí afuera no se vayan no se vayan esta historia está impresionante o sea las dos mujeres peleándose por el mamarracho este por el mindungui oh my god esperen que hay una tormenta hay una tormenta tremenda aquí pero no puedo dejar la historia oh my god se está oh my god tormenta oh my god oh my god oh my god es que las tormentas que hay aquí en esta comunidad valenciana son tremendas bueno pero se me va a escapar mi bugambilla por favor mis bugambillas a ver que no se ha quedado fuera nada importante un permiso un permiso ay caramba a ver bueno ni modo francisquita está aquí adentro que es lo más importante a ver ya está bueno ya estamos tranquilas aquí me siguen entonces la historia si bueno ay nunca me había pasado esto en pleno en vivo que susto tan tremendo esperen a ver yo acomodo esto gracias por esperar gracias por estar ahí ya todo bajo control no ha pasado nada gracias a dios bueno entonces estas dos mujeres ahora son a mí bueno no son amigas pero están en contacto esto es tremendo a ver dónde me quedé entonces cha cha chi cha 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 en qué quedamos vale ok últimamente él me dice que su esposa está pasando por una situación muy grave de salud y que no sabe qué pueda pasar con ella pero como él sabe que hablamos me dice que no le toque ese tema a ella porque es algo muy íntimo alguien ha estado alguien ha estado que se me fue es que estoy preocupada porque están volando cosas afuera oh my god alguien ha estado se me fue ok luego de que salí con alguien ha estado muy celoso controlador desconfía de mí siempre que discutimos saca a la luz mis errores y mi pasado y me nombra las personas con quienes he salido y me recuerda que su mujer solo ha estado con él recientemente me dijo que ahora sí se va a ir conmigo porque no puede estar sin mí le dije que ahora era con su esposa ella me contactó me dijo que eso era mentira que ellos están bien que están haciendo planes de viajar a europa que tienen intimidad como una pareja normal pero por otra parte él me dice que sí se va que su relación con su esposa está mal porque ya no hay confianza que lo que ella dice no es verdad solo que no me puede dar una fecha exacta porque es difícil en este momento le he dado plazos para que me dé una respuesta llega la fecha y no me la da por otra parte en el trabajo se enteraron de nuestra relación decidieron cambiarlo a él del área para evitar conflicto de intereses sin embargo no le dieron buen manejo al tema por lo que todo el mundo se enteró y mi reputación esto sí me da mucha rabia y mi reputación quedó por el piso ah la reputación de ella y la de él Dios mío mis compañeros de equipo le dieron la espalda a él y yo por no dejarlo solo he abandonado también a mi equipo aún comparto con ellos de vez en cuando pero siento que hay tensión y hay incomodidad al ver tu video donde pasa la situación similar leo los comentarios de la gente y concluyo lo que ya sabía en el fondo que es una pérdida de tiempo seguir con él sin embargo aún sabiendo esto he tratado de dejarlo muchas veces no he podido trabajamos juntos es inevitable encontrarme con él cuando lo veo siento la necesidad de estar con él de hablar con él de tocarlo de sentirlo cerca porque con él me siento bien le da alegría a mi vida por momentos él está muy pendiente de mí siento que soy importante para él que me quiere creo que también influye el hecho de que no soy sociable y la relación con mis compañeros se dañó entonces no tengo con quién hablar cuando estoy con él me siento bien pero cuando se va a su casa siendo una profunda tristeza estoy empezando a sentirme cansada sin energía sin ganas de despertar ni de seguir adelante si no fuera porque mi hija me necesita no me levantaría lloro casi todas las noches desde hace 11 meses porque me hiere saber que duerme con otra mujer que con ella hace lo mismo que hace conmigo y él lo niega supongo que estoy empezando a sufrir de ansiedad o depresión y sé que tengo que ponerle un alto a esta situación pero no puedo estuve en unas terapias psicológicas y me dijeron que la solución era alejarme porque la prioridad de él es su familia y debo cultivar mi amor propio sé que no me merezco estar en un segundo plano ni aceptar mis gajas de amor pero no puedo no tengo fuerza de voluntad para dejarlo cuando no estoy con él me lleno de fuerzas pero cuando lo veo todo se va mi Dios mío al piso últimamente he estado pensando que sería conveniente cambiar de trabajo y también de vivienda pero me aterro tomar esta decisión pues por un lado puede que logro olvidarlo despegarme de él conocer nuevas personas pero por el otro estoy perdiendo dos logros mi independencia el haber conseguido mi propio hogar y por el otro lograr una estabilidad laboral y en un trabajo que realmente me gusta no sé si valga la pena hacer esos sacrificios para conseguir mejorar mi salud mental gracias por tomarme el tiempo de leer mi historia y agradecería tu consejo y agradecería tu consejo y agradecerla tu consejo